El encargado de Desarrollo de Negocios Internacionales de Lockheed Martin, David Johnson, señaló que con Chile, al ser usuario de F-16, estamos siempre disponibles de acuerdo a las políticas gubernamentales para apoyar sus requerimientos, así como también en el caso que se decidan entrar a la quinta generación con el F-35. Bien, pues Chile es usuario de las versiones AB Block 15-20, MLU y CD Block 50. Johnson destacó que desde la incorporación del F-16 Block 50 por parte de la Fuerza Aérea de Chile, la mitad de la década del año 2000 el trabajo y la comunicación de Lockheed Martin en la región ha sido muy fluida y provechosa en ambos sentidos. En esta línea y como se diera a conocer, el Departamento de Estado de Estados Unidos por medio del Departamento de Defensa de Chile aprobó en julio de 2020 una posible venta militar al gobierno de Chile para la modernización de los F-16 de la FACH. El encargado de negocios de Lockheed Martin señaló, Lockheed Martin se considera un socio comprometido con Chile, apoyando su defensa nacional y contribuyendo a su economía, ya sea al asociarse con proveedores en el país o creando puestos de trabajo. Comprendemos el valor de una base industrial sólida y próspera. Estamos comprometidos a servir como contribuyente significativo a la economía de Chile. Arturo Merino, comandante en jefe de las FACH, señaló que la máxima autoridad de la institución se refirió a la eventual incorporación de una aeronave de quinta generación. El F-16 debería mantenerse como uno de los pilares fundamentales de la flota de combate de nuestra Fuerza Aérea durante muchos años más, si el avance tecnológico y su soporte logístico lo permiten. Sin embargo, a largo plazo el avance de la tecnología supondrá que posteriormente su reemplazo o actualización debería de llevarnos a contar con un sistema de armas de quinta generación. Además, se refirió a la proyección de la aviación de combate de las FACH luego de que el término de la vida útil de los F-16 venga. La incorporación del sistema de armas F-16 al inventario nacional ya significó un avance muy importante en la institución, no solo desde el punto de vista operativo y de entrenamiento, sino que también ayudó a reestructurar los procesos logísticos y de administración de personal y de planificación. Si consideramos que el impacto del continuo avance de la tecnología aeronáutica significa modificaciones y actualizaciones importantes en aviones de combate cada 10 años, significa que para estas fechas seguramente tendremos aviones de combate con sistemas completamente integrados que interactúen en los dominios espacial y ciberespacial durante la ejecución de sus misiones. Bien comunidad, esto significa que las FACH tendrían que sustituir los F-16 a un mediano o largo plazo para la entrada de armamento de quinta generación, es decir los F-35 de Luth Hed Martin.